Ya Sale por ahí para los que pidieron este tema Vamos a enviarlo por ahí Vamos a complacerlo Ok Esto suena más o menos y dice así Lo primero que miré no va a salir, no sale la puerta Cuán hermoso par de piernas cubiertas con medias becas Desde un banco de la barra lanzaba a mirar las piernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a la copa Ella dijo al cantinero mucha paña por favor Y yo dije a mi otra hija, pero me decía de lo mejor Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, digo claro por qué no Su cuerpo te ha dormido, la sangre me aludó Y después de dos canciones, de la boca me besó Con el saludo especial allá para Beto ¡Suscríbete al canal! También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su límite comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos a más o más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nubes y no sé a qué hora se marchó Solo hallé las bellas negras que me dejó en el color La he buscado en aquel mar, pero ya nunca volvió Me dejó sin medias negras, pero mi alma se llevó ¡Suscríbete al canal!